Antonio, vamos a ver cuál es la forma más conveniente de pasar dólares a pesos. ¿Y por qué dólares a pesos? Es decir, la mayoría de gente en general quiere pasar pesos a dólares porque con esta tendencia que se acentúa de argentinos que trabajan para el exterior, es un desafío que tienen muchas personas que cobran completamente en dólares, vivían en la Argentina y necesitan ver cuál es la mejor forma de cambiar dólares a pesos. Hoy con la diferencia que hay entre el tipo de cambio paralelo, el blue, y los dólares financieros, claramente conviene cambiarlos a través del dólar financiero, no a través del dólar blue. Igual, si vos querés aprender a cambiar pesos a dólares atrás del dólar financiero, este paso a paso que vamos a hacer también te va a servir. Hagamos una aclaración. Sí. Si vos querés pasar dólares a pesos y los haces a través del dólar MEP, que tus dólares sean blancos. Sí, sí o sí tienen que ser blancos, de todas formas con la última resolución que sacó el gobierno de que se pueden cobrar hasta 12 mil dólares por año. Mil dólares por mes, sí. Sí, son mil dólares por mes, pero igual en realidad son 12 mil por año, o sea, un mes podés traer más de mil. Bueno, pero ahí son blancos. Sí, sí, son blancos, así que podría hacer que muchas más personas cobren en blanco que no lo estaban haciendo por la cantidad de impuestos. Si vos estás cobrando servicios en el exterior, no los tenés declarados y cambiás esos dólares a través del dólar MEP, que es una operación registrada, la señora FIP te puede llamar. Totalmente, Antonio. Sí, está bueno que lo aclaremos. Paso a paso, ¿cómo tenés que hacer? El primero yo diría que es el más complejo, aún así es bastante sencillo, es crearte una cuenta comitente. ¿Cómo haces eso? Tenés que buscar una LIC, un broker. Yo te recomiendo que la página oficial de Vima, están registradas todas las que existen, elegís una de esas y vas a encontrarte con algo de esto. Paso uno, poner tu mail y el segundo paso te va a pedir algunos datos personales, entre ellos número de DNI, número de trámite del DNI y una foto de frente del DNI y también seguramente te pide una selfie tuya. Con eso ya te abriste la cuenta comitente. Lo segundo que tenés que hacer es lo que vemos en pantalla, es fondear esa cuenta comitente. Si vos querés pasar pesos a dólares, vas a mandar de tu home banking pesos, como vemos ahí. Pero si querés hacer esta transacción, porque vos recibís dólares, de cambiar dólares a pesos, podés obviamente fondearla con dólares o la divisa que vos quieras. Una vez que haces este paso de fondear tu cuenta, directamente vas a buscar la opción de operar dólar MEP. Vas a la opción de operar dólar MEP y vas a poner cuántos dólares querés cambiar a pesos en el caso de este ejemplo. Por ejemplo, 100 dólares que vos querés pasar a pesos. Si vos pasaras esos 100 dólares al dólar paralelo, hoy te están pagando 217 pesos. O sea, vos tendrías en mano 21.700 pesos. Ahora, si lo haces al dólar MEP que está a 232 pesos, acá por ejemplo vos completás cuánto querés vender. Si lo haces al dólar MEP que está a 232, vas a tener en la mano por esos 100 dólares 23.200 pesos. Con esto, acá está lo que estaba diciendo resumido, ya está. Ya cambiaste tus dólares a pesos de una manera mucho más conveniente que en el mercado informal, pero como aclara Antonio, es una operación completamente... De una manera legal y acá tenés un dinero que te queda negro si vos lo cambiás al blue. Ahora, claro, si vos tenés los dólares afuera sin declarar, primero los tenés que traer. No sé cómo los traes para después cambiarlos al blue. Bueno, hoy en día con esta nueva resolución podés traer hasta 12.000 por año. Pero ahí ya los blanqueás. Sí, 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 blanqueás. Pero ahí los blanqueás. Lo que sí no lo cambies nunca en un banco a dólar oficial, ¿qué sentido? Porque esto es una operación completamente legal y lo cambias al dólar bolsa. Y lo mismo, estos pasos que repasamos, si vos querés con tus pesos comprar dólares, los mismos pasos. Te creás la cuenta, la fondeás y compras dólar financiero, que hoy es uno de los más caros. Por ese lado no conviene tanto, pero lo positivo es que no tenés un cupo. Podés comprar la cantidad de dólares que quieras. Si vos tenés una cuenta en el exterior con dólares y vos tenés una cuenta espejo, es decir, vos sos titular del exterior, ¿vos te transferís los dólares acá y te llegan dólar y billete? Claro, o sea, vos podés, sí, a través del contado con liquidación, que es el que se usa, es el tipo de cambio... Me refiero dólar y billete de una cuenta que tengo en el exterior a una, obviamente blanqueada, a una cuenta que tengo en la Argentina, mismo titular. Dólar y billete, yo recibo dólar y billete. Sí, vos podés ir a tu banco y retirarlos físicamente. Claro, y si no ahí, una vez que tengo el dólar y billete, hago esta operación. Claro, total. Y lo tengo en pesos al dólar bolsa. Si necesitas pesos, sí, esto es lo más conveniente. Muy bien. Bueno, ahora hay que tener la cuenta y los dólares. No me va a faltar. Sí.